Bueno, la inseguridad sigue siendo uno de los principales quejas que presenta la sociedad centroamericana. Desde Panamá hasta Guatemala, los centroamericanos exigen a las autoridades reforzar la seguridad, especialmente en el Triángulo Norte, donde los homicidios y la inseguridad implantada por las pandillas sigue siendo un flagelo. A pesar de que los gobiernos de Centroamérica aseguran poner todos los esfuerzos para frenar la criminalidad, los centroamericanos y quienes residen en la región siguen sintiendo que este es un problema que debe ser atendido con urgencia. Este 2017, Honduras ha mostrado grandes avances que han sido reconocidos por organismos internacionales en cuanto a la reducción de los homicidios. Por ejemplo, en el Distrito Central, en comparación al 2016, con una población de 1.207.635 habitantes, se reporta una disminución de estadísticas de muertes violentas a una tasa de 35%, con una reducción de 414 homicidios menos. Mientras que en la segunda ciudad más importante, San Pedro Sula, con una población de 754.000 habitantes, se da una reducción de 357 puntos, que reflejan 421 homicidios menos que en el año 2016. Tegucigalpa y San Pedro Sula, por muchos años, han sido una de las ciudades más inseguras del mundo y, a pesar de la reducción en la tasa de homicidios, aún queda camino por recorrer. Entretanto, Guatemala, en los primeros 11 meses del año, redujo apenas 1,01% las muertes violentas respecto al mismo periodo en el 2016, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En El Salvador, los homicidios disminuyeron 27% respecto a 2016, cuando fueron decretadas las medidas extraordinarias. Sin embargo, este país atravesó meses duros en los que las pandillas se impusieron. El promedio de homicidios en el año hasta el momento, y esa cifra va a ser ya muy difícil que varíe, es de 10.9. El año pasado, a esta fecha, el promedio era de 14.6. La pandilla, que es una mafia, es la responsable de que las personas decidan abandonar sus hogares. En este año 2017, la mayoría de casos que hemos tenido han sido ocasionados o la gente obligada a abandonar sus hogares por parte de la pandilla MS, principalmente. Llama la atención las cifras en Costa Rica, un país que siempre destacó no solo en Centroamérica, sino en Latinoamérica como uno de los más seguros. Las cifras de los homicidios se disparó en el 2017, cerrando con una tasa de 11 por cada 100.000 habitantes. Según las autoridades, el narcotráfico y la disputa entre bandas son las principales causas de estas cifras rojas, que como nunca antes ha mostrado la cara atroz de la agresividad en las calles y convertido el problema en una epidemia. Hay un desprecio total por la vida de los seres humanos, donde situaciones que van a eliminar, por ejemplo, en un conflicto entre grupos, van por un objetivo y disparan indiscriminadamente. O si hay pugna entre grupos, utilizan desmembramiento, como ya ustedes conocen casos, cortan cabezas, cortan brazos, cortan manos. Panamá y Nicaragua siguen siendo los países más seguros de la región. Según el Ministerio de Seguridad de Panamá, a pocos días de que termine el 2017, en el país se han registrado 371 homicidios, ocho menos que el año anterior. Mientras que según la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en el 2017 en esta nación se han registrado 400 homicidios.